Nos anticipaste en el despliegue, Dani, Arturo Vidal. ¿Qué chance existe que pueda venir? A ver, termina su contrato en diciembre con el Atlético Paranaense. También, además, sabemos que Arturo Vidal no va a volver a jugar pronto por esta operación que tuvo tras su partido frente a Colombia por la selección chilena. Y también, él se ha referido en varias ocasiones de su deseo de volver a Colo-Colo. Nunca ha dicho Arturo Vidal en qué momento, si va a ser en 2024, si va a ser más adelante, pero es un tema que seguramente ronda por el Estadio Monumental. Y de hecho, también Arturo Vidal, en estas transmisiones que está haciendo para compartir con la gente, ha dicho y ha levantado la campaña por Fabián Orellana. Por ejemplo, este jugador que estuvo en las inferiores de Colo-Colo, que en un momento lo quiso Gustavo Quinteros, pero que no pudo llegar. Ha dicho Arturo Vidal que Fabián Orellana tiene que regresar y de hecho el propio jugador dijo que viene gratis a jugar a Colo-Colo. Bueno, este tema de los históricos que retornan a los clubes de origen ya ha sido tema en los últimos años. Ha pasado en la Católica, ha pasado en la Universidad de Chile. Y también vamos a ver lo que pasa con Colo-Colo, con estos jugadores importantes, como es el caso de Arturo Vidal. Hablaron desde el punto de vista dirigencial, Alfredo Stowin, que por el momento, como información, acá también complemento, no se ha tocado en reuniones de directorio, ni tampoco ha sido acercado el nombre de Arturo Vidal. Por el momento, no es un tema prioritario para Colo-Colo, que ha estado, por ejemplo, en la carpeta de las últimas reuniones de directorio. Sobre este tema habló Stowin y también el propio Esteban Pávez. Sí, obviamente, por mí que se ha llegado este año acá, sería, yo creo que, espectacular para todos, para los hinchas Colo-Colinos. Para nosotros como plantel sería muy importante, ojalá se pueda dar. Y eso ya depende de Colo-Colo, yo creo que Colo-Colo llama a Arturo y yo creo que se viene, pero también pasa por un tema injerencial. Pero nosotros como jugadores y parte del plantel queremos que Arturo esté acá. Yo creo que los jugadores como Arturo Vidal y los que son ídolos del club, por supuesto que tienen una consideración distinta y uno se preocupa más y tienen una evaluación positiva ya en el inicio, de base. Entonces, uno tiene que recorrer como otro. Así que, por supuesto que uno ve y tiende a ver lo favorable, pero como le digo, no está en este momento en el tema sobre la mesa y por lo tanto, referirme a eso como un poco en el aire. No está por el momento en la mesa, es lo que también dice el propio Alfredo Stowin. Vamos a ver lo que pasa de aquí a diciembre con el futuro de Arturo Vidal y una posible vuelta al fútbol chileno y que seguramente, si es que vuelve al fútbol chileno, ese club tiene que ser Colo-Colo. También lo remarcado Alfredo Stowin que tiene que haber una posición dirigencial, obviamente, y también una posición del entrenador. El entrenador de turno en ese entonces, si va a ser o no Gustavo Quintero, si va a ser otro entrenador para el próximo año, también ellos tienen que tener una palabra para ver si quieren o no. Uno se imagina que cualquier entrenador quizás quisiera de retorno, Arturo Vidal, un jugador que tiene muchísima trayectoria y muchísima jerarquía, también pensando en qué torneo internacional puede estar Colo-Colo el próximo año. Seguramente va a estar en un torneo internacional, puede ser o la Copa Libertadores o también la Copa Sudamericana. Así entonces el cacique, después de las fiestas patrias, donde solamente tuvo un día libre, ya se enfoca en el partido frente a Cobresal con retornos importantes como el Tortopazo y Carlos Palacios.